Al momento, a simple vista, es un accidente de tránsito grave, obviamente, ¿verdad? Según manifestaciones del chofer del camión, en este caso, el mismo se encontraba transitando sobre la avenida Mateaba, en un momento giró sobre la calle Guavirá, como para que hiciese a su domicilio, en ese interín, ya ingresando ya prácticamente en la hogacalle, sintió un impacto en la parte posterior de su automóvil, quedando estacionado en su camión a unos 10 metros del impacto, ¿verdad? Y cuando se bajó, ya vio que era un motociclista y que estaba en un estado grave. ¿Se pudo identificar ya a la persona, al motociclista? Hasta el momento no tenemos los datos del conductor del biciclo, estamos realizando el procedimiento correspondiente, estamos también aguardando a la gente de criminalística para el procedimiento de rigor. Según la información que se maneja, ¿sería una derivación fatal? Hasta sí, lastimosamente se confirmó el deceso, el mismo en el hospital regional. Una persona muy joven, ¿no? Aparentemente tendría entre los 25 alumnos. Si bien tenía los elementos de seguridad, casco, chaleco, también se puede observar, no fue suficiente en esta oportunidad. Y en esto, a simple y tal, presumimos que transitaba a muy alta velocidad. Bueno, van a seguir recabando seguramente, ¿se practicó el cotejo al conductor del camión? Hasta el momento no. Bueno, están esperando hacer ese procedimiento. Sí, señor.